Foto de Deberge en diversas partes del mundo, el servicio de streaming Netflix está sufriendo afectaciones. Por medio de redes sociales, los usuarios han reportado que la aplicación no funciona correctamente, pues continuamente aparece un mensaje de error al querer reproducir algún contenido. Por medio de sus diversas cuentas de Twitter y redes sociales, Netflix informó sobre la caída del sistema y reiteró que su personal ya trabaja para identificar y solucionar el problema. México es uno de los países afectados por esta falla, así como el resto de América Latina, aunque se ha reportado que Europa es el continente más afectado. Miles de usuarios han manifestado en redes sociales su descontento y desesperación por los errores en la plataforma. Aquí algunas de las reacciones de los usuarios ante la caída del sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!